¿Cómo actuar en un momento de desesperación? Situaciones difíciles, situaciones de desesperación, todos las vivimos. Hoy quiero dejarte 7 consejos de cómo actuar en un momento de desesperación. Primer consejo, antes de tomar cualquier decisión, toma la opinión y el consejo de quienes te aman. Primer consejo, no tomes decisiones a la ligera. Ayúdate de aquellos que pueden ser más objetivos que tú en este momento. Segundo, recuerda que en la desesperación se lastima, se daña o se maltrata de forma involuntaria a quienes nos rodean. Los demás no tienen por qué sufrir las consecuencias de nuestras angustias. Por eso, mucho cuidado con las palabras, con los gestos que utilizas en este momento de desesperación. Tercero, ante esta situación puedes decidir desde el enojo o desde la tranquilidad. La situación es la misma, pero puedes actuar desde la desesperación o con tranquilidad. Con calma, tranquilamente, acertarás más fácil. Cuarto consejo, recuerda que eres humano. Tienes derecho a tener éxito y a tener fracasos. Y también recuerda que en la mayoría de las veces, el fracaso nos enseña mucho más que los éxitos. Esto que para ti solo es una dificultad, una situación difícil, se convertirá en una lección en tu vida. Así es que calma, también aquí estarás aprendiendo. Quinto consejo, no te des por vencido fácilmente. Dios te hizo capaz de salir adelante. Si estás cansado, tranquilo, tranquila, descansa. Pero no eches a perder todo lo que has construido con esa persona, en ese lugar, en esta situación. Sexto consejo, refugiarte en el alcohol, en las drogas o en la soledad, eso solo hará más grave la situación. Estas sustancias no son buenas consejeras, porque perderás la visión de lo que buscas. No te refugias en estas cosas que te harán perder la visión. Séptimo dato. Dios siempre ha estado ahí, sobre todo en los momentos difíciles. Y esta no es la excepción. Él quiere ayudarte, si tú se lo permites. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de este día. Hay dos situaciones de desesperación. Dos casos difíciles. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía muchísimo tiempo. Y un funcionario que tiene a su hija enferma y que, mientras habla con Jesús y van de camino, le avisan de que ya ha muerto. Dos situaciones difíciles. Y miren lo que le dice a la mujer. Hija, tu fe te ha curado. Miren lo que le dice a este funcionario. En esta situación difícil, en esta situación de desesperación, toma en cuenta estos consejos. Pero sobre todo, recuerda que Dios está ahí. Quiere ayudarte. Y por eso el Evangelio dice, o muestra, cuando Jesús se acerca a esta niña, le dice, Contigo hablo. Levántate. Esta palabra hoy te la está dirigiendo a ti, querida hermana y hermano. Contigo hablo. Contigo que estás pasando esta crisis matrimonial. Contigo que estás pasando este problema en tu trabajo. Contigo que estás teniendo esta situación difícil en tu vida. Contigo hablo. El Señor quiere actuar en tu vida, si se lo permites. Acércate con confianza. Él ya conoce la situación. Pero qué bueno que tú se la cuentes. Refúgiate en Él. Eso nos enseña el Evangelio de hoy. Mateo 5, del 21 al 43. No temas. Basta que tengas fe. Todo estará bien. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por mí. Yo rezo por ti.